Gracias por la vida que me da, por el aire que respiro, la naturaleza se admiro gracias por tu dulce paz. Por las cosas que me enseñas y la forma en que me hablas, Dios a mí. Por cuidar hoy de mí y olvidar lo que fui. Y yo de un tiempo atrás. Gracias porque ahora al despertar yo te hablo como un amigo, porque sé que conmigo tú estás y deseas hablar conmigo. Gracias porque todo en ti cambió, que me has hecho nueva creatura. Gracias por la vida que me da, por el aire que respiro. Gracias Señor. Porque todo en ti es hermoso.